Lección 293 El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. El miedo ya se acabó porque su fuente ha desaparecido y con ella todos sus pensamientos desaparecieron también. El amor sigue siendo el único estado presente, cuya fuente está aquí para siempre. ¿Cómo iba a parecerme en un mundo claro y diáfano, seguro y acogedor, cuando todos mis errores pasados lo oprimen y me muestran manifestaciones distorsionadas de miedo? Más en el presente el amor es obvio y sus efectos evidentes. El mundo entero resplandece en el reflejo de su santa luz y por fin percibo un mundo perdonado. Padre, no permitas que tu santo mundo me pase desapercibido hoy, ni que mis oídos sean sordos a todos los himnos de gratitud que el mundo entona bajo los sonidos del miedo. Hay un mundo real que el presente mantiene a salvo de todos los errores del pasado, y este es el único mundo que quiero tener ante mis ojos hoy. Comentario de la lección 293 Pienso en el miedo como relacionado con el futuro, sin embargo aquí dice, el miedo ya se acabó. Pienso que esto significa algo más que mis experiencias de miedo ya se acabaron. Entendido así, es lo que nos gustaría, lo que parece decir realmente es que el miedo está en el pasado. El miedo viene del pasado, existe en el pasado únicamente. Cuando el pasado me parece real, cuando todos mis errores pasados lo oprimen, entonces tengo miedo, y solo entonces. Lo que temo es que el pasado condiciona al futuro. Si mi pasado está lleno de errores y culpa, y lo considero real, esto produce mi miedo actual al futuro. La fuente del miedo hace real el pasado en el momento presente. El curso nos enseña que el pasado, que tú recuerdas, jamás tuvo lugar. Al principio, me resultaba difícil decirme a mí mismo, las cosas que pienso que sucedieron en el pasado jamás sucedieron, no son reales. Quizás es más fácil decir, el pasado nunca existió del modo en que yo pienso. Eso parece más posible, más aceptable. Decir eso es solo un paso hacia la verdad. Pero pienso que puede ser un paso útil. Empezamos aceptando que al menos nuestros recuerdos del pasado están distorsionados. Cada cual puebla su mundo de figuras procedentes de su pasado individual. Y esa es la razón de que los mundos privados difieren tanto entre sí. No obstante, las imágenes que cada cual ve jamás han sido reales. Pues están compuestas únicamente de sus reacciones hacia sus hermanos. Y no incluyen las reacciones de estos hacia él. Más que eso, el pasado que queremos conocer, está lleno de razones para la culpa y el ataque. Recordamos las ofensas que nos han hecho y las ofensas que hemos hecho nosotros. Esa percepción debe cambiar. Si aceptamos el juicio del Espíritu Santo, la percepción de culpa desaparece. El perdón es una especie de memoria selectiva. Podemos empezar a ver el pasado y todas las cosas del pasado como una expresión de amor o como una petición de ayuda. Esta es una especie de posición intermedia. Todavía creemos que el pasado es o fue real, pero estamos decidiendo verlo de una manera diferente. La verdad última es que el tiempo no existe. El mundo no existe. Los cuerpos no existen. No son nada, sino la representación de los pensamientos de nuestra mente. Una semejanza física me ayuda. ¿Existe la ola de un océano? ¿Es real una ola? En cierto sentido, sí. En otro sentido, no. Una ola no existe separada del océano. Lo que llamamos una ola no es más que la representación de la energía física del agua. El agua, el océano, en este plano físico, son lo que es real. La ola está aquí un momento y el siguiente ha desaparecido. En este momento consta de un conjunto de moléculas de agua y en el siguiente consta de un conjunto de moléculas diferentes. Una ola no existe por sí misma, separada de todo lo demás. Todo el universo físico no es más que una ola en la mente eterna. La mente es todo lo que es real. En este sentido, nada del pasado es real. Todo el pasado de una ola no existe. La ola que ha pasado ha desaparecido completamente. Donde antes estuvo, ahora todo está en calma y sereno. Sin que haya sido afectado por la ola. Las olas no cambian el océano. Algunos pueden verlo de este modo, de comprender al menos la idea de que el pasado no existe. Otros podemos necesitar la forma más sencilla de Nunca sucedió como yo pienso. La culpa nunca fue real. La forma más sencilla llevará finalmente a la comprensión total. Así que realmente no importa. Entonces, cuando siento miedo, lo que tengo que buscar es la creencia en el pasado. ¿Qué hay detrás? Quizá escondida. Pero está ahí sin duda. Únicamente el pasado me hace tener miedo al futuro. Por esta razón los niños pequeños no tienen miedo. No tienen recuerdos de desastres, pasados que puedan provocarles miedo. Cuando sienta miedo, que recuerde que depende de mi percepción del pasado y que afirme. Lo que recuerdo nunca sucedió tal como yo pienso. No hay nada que temer. Cuando voluntariamente elijo no dejar entrar el pasado en mi presente, en el presente, el amor es obvio y sus efectos evidentes. La carga constante del pasado, desenterrando horrores recordados, impide completamente que me dé cuenta de la presencia del amor. Todo nuestro aprendizaje no es más que una acumulación de ideas acerca del pasado. Por lo tanto, todo eso no es nada. Empezamos a desaprender, a olvidar voluntariamente lo que pensamos que el pasado nos ha enseñado. Y en ello encontramos la percepción verdadera. Y finalmente el verdadero conocimiento. El mundo que contemplamos, cuando lo vemos, sin el miedo del pasado, es el mundo real. Este es el mundo que estamos pidiendo ver en esta lección. Debajo de todas las imágenes de miedo, el mundo está cantando himnos de gratitud. La percepción, el Espíritu Santo, puede atravesar la capa de miedo que hemos puesto sobre la realidad. Cuando compartimos su percepción, nos damos cuenta de que el pasado ha desaparecido. Y vemos y oímos lo que está aquí ahora, cuando el amor es obvio y sus efectos evidentes. Entonces me uno en la oración. Este es el único mundo que quiero tener ante mis ojos hoy. ¿Qué es el mundo real? El mundo real es un símbolo, como todo lo demás que la percepción ofrece. No obstante, es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Ves tu mundo a través de los ojos del miedo, lo cual te trae a la mente los testigos del terror. El mundo real solo lo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, los cuales, consecuentemente, ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. El mundo real te ofrece una contrapartida para cada pensamiento de infelicidad que se ve reflejado en tu mundo. Una corrección segura para las escenas del miedo y los clamores de batalla que pueblan tu mundo. El mundo real muestra un mundo que se contempla de otra manera, a través de los ojos serenos y de una mente en paz. Allí solo hay reposo. No se oyen gritos de dolor o de pesar, pues allí nada está excluido del perdón y las escenas que se ven son apacibles, pues solo escenas y sonidos felices pueden llegar hasta la mente que se ha perdonado a sí misma. ¿Qué necesidad tiene dicha mente de pensamientos de muerte, asesinato o ataque? ¿De qué puede sentirse rodeada sino de seguridad, amor y dicha? ¿Qué podría haber que ella quisiese condenar? ¿Y contra qué querría juzgar? El mundo real es el símbolo de que el sueño de pecado y culpabilidad le ha llegado a su fin y de que el Hijo de Dios ha despertado y sus ojos, abiertos ahora, perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real representa el final del tiempo, pues cuando se percibe, el tiempo deja de tener objeto. El Espíritu Santo no tiene necesidad del tiempo una vez que éste ha servido el propósito que Él le había asignado. Ahora espera un solo instante más para que Dios dé el paso final y el tiempo desaparezca llevándose consigo la percepción y dejando solamente a la verdad para que sea tal como es. Ese instante es nuestro objetivo, pues en él yace el recuerdo de Dios. Y al contemplar un mundo perdonado, Él es quien nos llama y nos viene a buscar para llevarnos a casa, recordándonos nuestra identidad, la cual nos ha sido restituida mediante nuestro perdón. Cuando el curso habla de las palabras el mundo real es algo contradictorio. Hemos leído antes en el libro de ejercicios su afirmación. El mundo no existe. Entonces, ¿cómo puede haber un mundo real? Incluso admite que hay una contradicción en estas palabras. Y aquí se nos dice en la frase del comienzo del tema. El mundo real es un símbolo. Un símbolo no es la cosa que representa, solo representa algo más. La palabra árbol representa al objeto que llamamos con ese nombre. El mundo real es solo un símbolo, como todo lo demás que la percepción ofrece. La palabra árbol no es el árbol. Del mismo modo, el mundo real no es la cosa que representa, solo la representa. No obstante, es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Nosotros inventamos la separación. El mundo real simboliza la unión, pero no es la unión. Nosotros inventamos el miedo. El mundo real simboliza el amor, pero no es el amor. Nosotros inventamos el error. El mundo real simboliza la verdad, pero no es la verdad. El mundo en sí mismo no es nada, sino el símbolo de un pensamiento. Puede simbolizar el pensamiento de miedo o puede simbolizar el pensamiento de amor. Según lo veamos, puede consistir en testigos del miedo o testigos del amor. El mundo en sí mismo no es la realidad de nada, solo representa algo que hay en la mente, como toda la percepción. Es la imagen externa de una condición interna. Lo que cambia en la transformación que hace el Espíritu Santo no es el mundo en sí mismo, sino la manera en que lo vemos, lo que simboliza para nosotros. Por eso el mensaje del curso para nosotros es No trates, por lo tanto, de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca de él. El mundo real que buscamos y que es la meta del curso para nosotros no es un mundo cambiado, sino una manera diferente de ver el mundo. El mundo real que buscamos